Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Richard y estoy muy contento de compartir un episodio más de Sensor UBC con ustedes. Yo estoy encantada de poder compartir un programa más con ustedes y, claro, de poder estar aquí con mi compañero. El día de hoy, como cada semana, tenemos contenido excelente para chicos y para grandes, por lo cual invitamos a toda la familia a que la pase con nosotros. Así es, amigo. Así que no se despeguen porque está dando inicio a un programa más de Sensor UBC. ¡Comenzamos! Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Aprende Creando. ¿Ya viste a mis nuevos amiguitos? Son los animalitos panda y oso polar. Están muy bonitos, ¿no? Lástima que los pobrecitos están en peligro de extinción. ¿Sabes lo que es eso? No te preocupes, ahorita te explico. Pero antes, te diré los materiales que ocupas para hacer estos bonitos animales. Y bueno, mira, una especie se considera en peligro de extinción cuando todos los miembros de dicha especie con vida están a punto de desaparecer. Esto puede ser porque otros animales se los comen o porque los recursos que necesitan para vivir se acaben. Esto por la acción del hombre, por el cambio climático o desastres naturales. Y bueno, empezaremos con la creación de nuestro amiguito el oso polar. Para eso necesitaremos el plato y el papel de china. El papel de china, con la ayuda de un adulto, vas a pedir que te lo corten en tiritas. Que queden algo más o menos así. Empezaremos con una capa de pegamento en todo el plato. Vas a ponerlo de esta manera. Una vez que ya tienes casi todo el plato lleno de pegamento, vas a pegar de la manera que tú quieras las tiritas en el plato. Esto va a ser la piel y el pelaje de tu osito. ¿Sabías que los osos polares están clasificados como mamíferos marinos porque pasan la mayor parte de su vida en el hielo marino del océano ártico? También cuentan con una gruesa capa de grasa corporal y un recubrimiento a prueba de agua que los aísla del aire y del agua fría. ¡Qué cool, ¿no? Ya que pegaste todas las tiritas y parece que es el pelaje del osito, vas a recortar todos los excesos. Estos ositos reman con sus patas delanteras mientras sostienen sus patas traseras planas como un timón. Ahora, en una hoja y con un plumón, vamos a hacer los ojitos del osito. Ahora, cuidadosamente cortaremos los ojitos para posteriormente pegarlos en la carita. Ahora, con un pedacito de foaming, haremos la naricita del pandita. Puedes cortarla como tú quieras, puede ser un circulito, un triángulo, lo que tú quieras. Yo la voy a hacer en forma de triángulo, de esta manera. Para la creación de las orejitas, vas a agarrar un rectángulo de papel china y lo vamos a doblar por la mitad. Después, le daremos la forma doblando las dos esquinas, de esta manera. Y iremos doblando todo lo que sobre hasta que quede la forma de la orejita. Ahora, con el pegamento en barra, vamos a pegar todas las piezas de la carita. ¿Sabías que los osos polares pasan más del 50% de su tiempo buscando comida? Y bueno, una vez que pegué todos los elementos, con mi plumón, le hice la boquita. Y ya está terminado el oso polar. Ahora, haremos el osito panda. Esos serán casi los mismos pasos. En el plato, vamos a poner una capa de pegamento. ¿Sabías que el oso panda, a pesar de su aspecto torpe y lento, es un animal muy ágil trepando árboles? Ahora, otra vez, pondremos las tiritas sobre el plato. Los panditas suelen tener un comportamiento solitario. Y otra vez, cortaremos todo el exceso de papel china. Ahora, me adelanté un poquito, pero hice lo mismo. Dibujé unos ojitos y del papel foamy corté dos circulitos y dos bolitas así, que son las orejitas. Con el pegamento, le vamos a poner por detrás del foamy y lo vamos a pegar en donde van los ojos. Otro dato curioso es que a los panditas les encanta comer. Podrían estar comiendo todo el día. Antes que pegué los ojitos y las orejitas, corté también un pedacito de foamy para hacer la naricita y con el plumón hice la boquita. Y bueno, amiguito, ¿qué te parecieron? Quedaron bonitos, ¿no? Espero te hayas divertido mientras aprendiste sobre los animales en peligro de extinción. Lamentablemente, evitar que estén en peligro no es una tarea fácil. Podríamos evitar la deforestación, crear nuevas reservas naturales y sobre todo, siempre podremos luchar contra la contaminación, de la cual ya está en el video pasado. Con esto, muchos animalitos podrían conservarse con vida. Pero bueno, amiguito, se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos en la próxima edición de Aprende Creando. Bye. Bye. Torre de control, torre de control. Aquí volando a través del Atlántico Norte. Pepe Lino, deprisa. Debemos de ir con mi amiga de la secundaria. Tienes que portar muy bien, ¿ok? Sí, mamá, no te preocupes. Me portaré muy bien. Eso espero, vamos. ¿Cómo has estado, Marilina? Tu hijo es hermoso. Mira, te presento a mi hija. Se llama Nina. Nina, saluda, por favor. Hola, soy Nina. Mucho gusto. Hola, soy Pepe Lino. Deberían ir a jugar juntos. Vayan al cuarto de juego. Corran. Oye, Pepe Lino, ¿me prestas tu avión? Estás súper, súper padre. No, porque es mi preferido y estoy jugando con él. Préstamelo, por favor. Y te presto cualquier juguete de los que tengo aquí. No, no me gustan tus juguetes. Prefiero el mío. Despídete, Pepe Lino. Ya nos vamos a ir. Adiós. Adiós, Nina. Adiós. Nos vemos, Marilina. Nos vemos la siguiente semana. Mamá, ¿me pudieras comprar un avión, por favor? Pero ya tienes muchos juguetes, hija. ¿Para qué quieres más? Por favor, mamá. Cómprame uno, por favor. Está bien, hija. Hola, Marilina. ¿Cómo estás? Hola, Pepe Lino. Qué bueno que viniste. Saluda, hijo. Di hola. Hola. ¿Cómo están? Hola, Pepe Lino. Mira mi avión nuevo. Vayan a jugar. Corran. Wow, Nina. Tu avión está súper, súper extraordinario. Oye, Nina. ¿Me prestas tu avión un poquito? No, estoy jugando con él. Tú juega con tu avión. Mamá. Regalaré mi avión a Nina. ¿En serio, hijo? ¿Estás seguro? Sí, mamá. Estoy seguro. Hola. Marilina, Pepe Lino, pasen, pasen. Hola, Nina. Hola, Pepe Lino. Vayan a jugar, niños. ¿Qué esperan? Nina, quiero regalarte algo. ¿Qué es? Toma. Oh, pero es tu avión. ¿Estás seguro? Sí, Nina. Es tuyo. Perdón por no prestártelo. Ya sé. Toma. Pero es tu avión. Es tu avión nuevo. Sí. Ahora vamos a ver quién vuela primero. Una, dos, tres. Corre. No, no. Yo llego primero. Yo llego más rápido. ¡Bienvenido! Hola a todos. Bienvenidos una vez más a la casita de Bongo. Hoy les tenemos un programa súper interesante. Vamos a ver 10 datos que no conocías de tu mascota. Vamos. Nuestro amigo fiel, nuestro compañero con patitas, es el que nos hace más felices y nos llena de alegría todos los días que estamos en casa. Pero no conocemos muchas cosas de ellos. Vamos a ver los datos más interesantes. Número uno, su nariz equivale a su huella dactilar. Es única en el mundo. Si tuvieran que identificarse con una huella o botar, los perros lo harían mediante su nariz. Las narices caninas siempre están húmedas porque les ayudan a regular su temperatura corporal. Número dos, no ven todo en blanco y negro. Es un mito que los perros vean como en una película antigua. Sí pueden ver colores, solo que no de la misma manera en la que lo hacemos los humanos. Los perritos son daltónicos. Tienen la posibilidad de diferenciar entre un tono azul y uno amarillo. Pero no pueden hacerlo entre un tono rojo y uno anaranjado. Número tres, sueña contigo mientras duerme. Según Deire Barrett, profesor de psicología clínica y evolutiva de la Universidad de Harvard, los protagonistas de los sueños de los perros están relacionados con las experiencias que han tenido a lo largo del día. Por eso es posible que sueñen con sus amos. Si te ha pasado que ves a tu peludo amigo moviendo sus patas mientras duerme, es porque está soñando que corre alegremente. Número cuatro, los perros ayudan a prevenir el asma y el resfriado. Los estudios han demostrado que los niños que crecen con perros son menos propensos a tener asma o enfermarse de un resfriado. El contacto con las mascotas puede ayudar al sistema inmunológico a fortalecerse. Número cinco, su inteligencia equivale a un niño de dos años. Los perros son curiosos, todo el tiempo están aprendiendo cosas nuevas. Son capaces de comprender 250 palabras o gestos, igual que un niño pequeño. Por eso se llevan tan bien con los bebés. Pausa, llegamos a la mitad de los puntos, pero no te preocupes que tenemos más para ti. Vamos a ver. Número seis, ¿cuántos dientes tiene? Los cachorros tienen 28 dientes de leche, mientras que los perros en la edad adulta cuentan con 42 dientes permanentes, porque ya tienen sus molares completos. Esta es una primera pista sobre cómo saber la edad de un perro mirando sus dientes. Número siete, puede deprimirse. Cuando estés con él, no olvides pasearlo y entrenarlo. Existen apps para tu celular que pueden ayudarte en ello. Por ejemplo, Dogo. A través de ilustraciones con instrucciones paso a paso, puedes enseñarle a tu mascota divertidos trucos. Lo mejor es que puedes llevar un seguimiento de su progreso y presumirlo en redes sociales. Número ocho, suda por sus patas. Entre las almohadillas de sus suaves patitas con olor a frituras, es por donde tu amigo suda. Es por eso que en días de calor pueden dejar marcadas sus huellitas en el piso. Número nueve, sus bigotes le ayudan a ver en la oscuridad. No es que tengan visión nocturna, sino que gracias a sus bigotes pueden detectar cambios suaves en las corrientes de aire, lo que les da información sobre el tamaño, la forma y la velocidad de las cosas cercanas, aunque sea de noche. Número diez, su sentido del olfato es hasta 10 millones de veces mejor que el nuestro. Todo depende de la raza de tu mascota. Los perros tienen entre 125 y 300 millones de glándulas olfativas, en comparación con solo 5 millones para los humanos. Llega un momento más triste del programa, pero no te preocupes porque Bongo y yo tenemos más videos para ti. No olvides suscribirte y darnos like. Nos vemos en la próxima en La Casita de Bongo. Hola, mi nombre es Charlie Green. Y en este video te voy a enseñar tres actividades de higiene que puedes hacer en tu casa mientras tú alcanzas la mayoría de edad para trabajar. Hay muchos quehaceres en casa, pero recuerden que en estos tiempos la actividad física y la higiene son esenciales para evitar que te enfermes. Entonces, ¿vale la pena hacer las siguientes actividades? Claro que sí, comencemos. Muy bien, nos encontramos en la casa de mis padres. Es hora de limpiar para sorprenderlos cuando ellos lleguen del trabajo. Así que manos a la obra. Primera actividad, se trata de limpiar el aparato que más utilizamos en la casa. Así es, la estufa. Para esta actividad vamos a necesitar trapos, guantes, desengrasante y un pedazo de estropajo de metal. Comenzamos retirando las ollas, después quitamos las rejillas y luego los quemadores. Nos ponemos los guantes para evitar la irritación o picazón que causa el desengrasante. En mi caso, como la campana tenía un poco de grasa, aproveché para limpiarla. El primer paso para limpiar la estufa es remover y tirar todo el cochambre que hay encima. Seguidamente, rociamos un poco de desengrasante y rápidamente, antes de que se vaporice, con el estropajo tallamos toda la suciedad. Después con un trapo, removemos todo el líquido en una de las esquinas y mantenemos el trapo ahí para que absorba el líquido. Luego, volvemos a aplicar el mismo paso. Pero ahora, solamente en las manchas. Y finalmente, le rociamos un poco de desengrasante a todo lo que limpiamos para arreglar los detallitos que falten con un trapo húmedo. La estufa de nosotros ya tiene sus quinceañitos, por eso no quedó blanca totalmente, pero eso no importa, trabaja muy bien. Posteriormente, ponemos los quemadores y encendemos la estufa para verificar que funcione. En caso de que algún quemador falle, dile a tus papás que destapen la salida de gas con una aguja y listo. ¡Qué bonita estufa! Actividad número 2. Es hora de barrer y trapear. En estos tiempos, además de mantenernos activos físicamente, tenemos que conservar limpio el hogar. Esta actividad, por eso me gusta. Pues además de ejercitar todos los músculos de mi cuerpo, estoy sanitizando la casa de cualquier microbio. Primero empiezo barriendo y después trapeo con un poquito de cloro o aromatizante. En mi casa, tenemos un bote para el agua que quede en la regadera. Y esa agua es la que utilizamos para trapear, para lavar la ropa o para echarle a las plantas. Si pueden, hagan lo mismo. Les recomiendo no mover casi nada más que las sillas del comedor, pues ahí es donde comemos. Y a veces debajo de la mesa, aparecen manchitas. También te sugiero que esta actividad la hagas con tu canción favorita. De verdad que huele muy rico y se ve súper limpio. Tercera actividad, limpiar los vidrios. Y pasamos a la otra actividad que también es fácil de hacer. Para esto, necesitamos algún químico para limpiar vidrios. O también, podemos utilizar agua con jabón. Simplemente, aplicamos el químico en la ventana. Y con un trapo, removemos la mugre. Luego, con otra franela totalmente seca, quitamos las manchas. Seguidamente, como un plus, si tienes alguna brocha en tu casa, pues aprovecha para quitar el polvo acumulado en las vistas de las ventanas. En caso de no tener, no te preocupes. Puedes utilizar el cepillo de una escoba, pero con mucho cuidado. Rápido y fácil de hacer. Muy bien chicos, créanme que después de realizar las actividades que les he enseñado, sus papis estarán muy contentos por su trabajo. Y no dudarán en compensarlos por su ayuda en casa. Por ejemplo, a mí, mi mamá me hizo el espagueti que tanto me gusta. Así que ya me voy, porque se está enfriando. Adiós amigos. Y continuamos con más contenido de nuestros compañeros, que día tres días, siendo sincero, a mí y estoy seguro que a todos nos sorprenden del trabajo excelente que pueden hacer desde sus hogares. Así que a ellos también los felicitamos y los seguimos apoyando en creación de contenido. Y no se preocupe, aún nos quedan cosas por ver. Seguiremos disfrutando del contenido que nos resta en esta recta final de un programa más de Sensor UABC. Hola, bienvenidos a 1, 2, 3, Aprendiendo desde casa. El día de hoy tenemos un video muy especial. Vamos a aprender el abecedario, pero no solo en español, también en inglés. Y por eso tenemos a una invitada especial. Hi, I'm Paulina. Paulina nos va a ayudar a aprendernos el abecedario en inglés. Y para eso vamos a decir algunas palabras para que lo puedan relacionar y sea más fácil el aprendizaje. ¡Empecemos! A de abeja. A es for apple. B de bicicleta. B es for bear. C es de carro. C es for car. D de durazno. D es for duck. E es de elefante. E es for elephant. F de fuego. F es for fire. G de gato. G es for gray. H de hielo. H es for horse. I de iguana. I es for ice. J de jugo. J es for juice. K de koala. K es for kangaroo. L de león. L es for lion. M de manzana. M for mouse. N de nube. N es for nest. O de oso. O es for orange. P de pelota. P es for pink. Q de queso. Q es for queen. R de rosa. R es for red. S de silla. S es for snowman. T de tiburón. T es for tall. U de uva. U es for umbrella. B de vaca. V es for video games. W de waffle. W es for window. X de xilófono. X es for xbox. Y de yoyo. Y es for yellow. Z de zanahoria. C es for zebra. Y acabamos. We finish. Esto fue todo por este video. Esperemos les haya gustado muchísimo y les haya servido. Nos vemos en la próxima. Gracias, Paulina. You're welcome. Adiós. Hola, amiguitos. Soy Dulce Montoya y estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes en este su canal. Lleno de aventuras e historias por contar. Justo antes de dormir para tener dulces sueños. ¿Sabes lo que es una fábula? La fábula es un tipo de relato breve de ficción que tiene una intención didáctica y moralizante. Por eso suele estar acompañada de una moraleja, es decir, de una enseñanza. Ahora que sabes lo que esto significa, ¿estás preparado para la fábula de hoy? Esta noche leeremos... Los dos conejos. Una adaptación de Tomás Iriarte. La primavera había llegado al campo. El sol brillaba sobre la montaña y derretía las últimas nieves. Abajo en la pradera, los animales recibían la brisa tibia y el cielo azul. Animaron a salir de sus madrigueras a muchos animales que llevaban semanas escondidos. Por fin el duro invierno había desaparecido. Las vacas pasían tranquilas mordisqueando la hierba y las ovejas en grupos seguían al pastor al ritmo de sus propios salidos. Los pajaritos animaban la jornada con sus cantos y de vez en cuando algún caballo salvaje pasaba galopando por delante de todos disfrutando de su libertad. Los más numerosos eran los conejos. Cientos de ellos aprovechaban el magnífico día para ir en busca de frutos silvestres y de paso estirar sus entumecidas patas. Todo parecía tranquilo y se respiraba paz en el ambiente. Pero de repente, de entre unos arbustos salió un conejo blanco corriendo y chillando como un loco. Su vecino, un conejo gris, que se consideraba a sí mismo muy listo, se apartó hacia un lado y le gritó. ¡Eh, amigo! ¡Detente! ¿Qué te sucede? El conejo blanco frenó en seco. El pobre sudaba a chorros y casi no podía respirar por el esfuerzo. Jadeando, se giró para contestar. ¿Tú qué crees? No hace falta ser muy listo para imaginar que me están persiguiendo. Y no uno, sino dos enormes galgos. El conejo gris frunció el seño y puso cara de circunstancias. Vaya, pues sí que es mala suerte. Tienes razón. Por allí los veo venir. Pero he de decirte que no son galgos. Y como quien no quiere la cosa, comenzaron a discutir. ¿Que no son galgos? No, amigo. Son perros de otra raza. Son podencos. Lo sé bien porque yo soy mayor y he conocido muchos a lo largo de mi vida. ¿Pero qué dices? Son galgos. Tienen las patas largas y esa manera de correr las delata. Lo siento, pero estás equivocado. Creo que deberías revisarte la vista porque no ves más allá de tus narices. ¿Eso crees? ¿No será que tú estás demasiado viejo y el que necesita gafas eres tú? ¿Cómo te atreves? Enzarzados en la pelea, no se dieron cuenta de que los perros se habían acercado peligrosamente y los tenían sobre cuello. Cuando notaron el calor del aliento cariño en sus largas orejas, dieron un gran salto a la vez y por suerte consiguieron meterse en una topera que estaba medio camuflada a escasa distancia. Se salvaron de milagro, pero una vez bajo tierra se sintieron muy avergonzados. El conejo blanco fue el primero en reconocer lo tonto que había sido. Esos perros casi nos hincan el diente y todo por liarnos a discutir sobre tonterías en vez de poner a salvo el pellejo. El conejo gris asintió compungido. Tienes toda la razón. No era el momento de pelearse por algo tan absurdo. Lo importante era huir del enemigo. Los conejos de esta fábula se fundieron en un abrazo y cuando los perros, fueran galgos o podengos, se alejaron, salieron a dar un paseo como dos buenos amigos, que gracias a su torpeza habían aprendido una importante lección. ¿Y tú, pudiste aprender esta importante lección? ¿Recuerdas que la fábula cuenta con una moraleja? Es decir, una enseñanza. Esto nos enseña que en la vida debemos aprender a distinguir las cosas realmente importantes de las que no lo son. Esto nos resultará muy útil para no perder el tiempo en cosas que no merecen la pena. Ahora que hemos terminado esta maravillosa lección, te invito a que tomes un tiempo para reflexionar y compartas con tus padres o hermanos qué fue lo que aprendiste en esta noche. De igual manera, te invito a que continúes leyendo más fábulas para que puedas aprender distintas moralejas. Bueno, amiguitos, hemos llegado al final de este video. Espero te hayas divertido tanto como yo y que hayas disfrutado de esta hermosa enseñanza. Yo soy Dulce Montoya y espero que tengas dulces sueños. Es hora de despedirnos, pues hemos llegado una vez más al final de este programa. Muchas gracias por sintonizarnos y esperamos verlos aquí la próxima ocasión con más contenido y nuevas experiencias. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerden, esto fue Sensor UABC. Gracias por ver el video.